La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro tercer bloque. Pues ya la producción después de los 70, ya que entramos después de los 80, 90, enseguida, sí tenemos una producción de la historia de Zacatecas muy vinculada al marxismo, sobre todo a través de las teorías del subdesarrollo. O sea, que tienen como punta de entrada esa preocupación de explicar el subdesarrollo en América Latina y para eso hacen un seguimiento histórico de las estructuras de la dependencia. Y esto hace, bueno, pues que sea historia muy, muy de estructuras en donde parece que los protagonistas y los actores quedan diluidos. Y en estos años, 80 y 90, mientras esto transcurre, ¿qué ocurre con la obra del maestro Cuauhtémoc? Yo creo que es un periodo donde comienza el silencio historiográfico del profesor. Hay que decir que es un hombre que viene de otra etapa, de otra formación y él no se engancha a las, digamos, novedades metodológicas y enfoques que enfrenta. Sigue trabajando, destaca en esta época ya, se le encarga la redacción del libro de texto, de primaria, de historia de primaria, que es algo así como Zacatecas, suelo metálico bajo las nopaleras, en donde sí brinda una versión para niños, para escolares de la historia de Zacatecas, que duró vigente durante muchos años en nuestras escuelas primarias y que, sin duda alguna, es la obra más impresa, ¿no?, del profe y yo creo que de todas. Estábamos viendo que los tirajes son de casi 30 mil ejemplares por edición, ¿no? Entonces, esta obra no se ve sustituida, sino hasta allá viene entrada... 39 mil. 39 mil por tirada, por tiraje. De tal manera que es uno de los historiadores más... que más ha publicado, es el que más ha publicado desde este punto de vista, ¿no? No se sustituye, sino hasta entrado ya el siglo... finales del siglo XX. Por otra parte, hay que decir que sí tenemos producción historiográfica influenciada por estas nuevas corrientes. Principalmente... yo creo que esa es la razón por la cual el maestro... el doctor Arturo Burnes incursiona en la historia, porque... muy bien empapado de todos estos nuevos enfoques metodológicos en ciencias sociales, no encuentra la manera de explicar las condiciones de atraso de Zacatecas, sino en la historia. Y lo hace desde un punto de vista marxista bastante aseado, pues. Creo yo que él es uno de los pocos marxistas que efectivamente se echó un chapuzón en la obra marxiana y que la utiliza muy pulcramente en el análisis de la historia de la minería en Zacatecas. También tenemos la obra de... la fundación de la maestría en ciencias sociales de la universidad, hoy convertida en unidad académica, tiene un arranque muy fuerte en este sentido y se producen algunos trabajos acerca de la cuestión agraria, acerca de la migración, ya con estos enfoques. El profesor está ajeno a esto, él, en esa manera que tenía Margarita de decir que cerraba la puerta, él estaba ya muy muy claro de sus objetivos y su materia de investigación y creo que es una línea que mantuvo hasta el final de su vida. Hay que decir que, no lo hemos mencionado aquí enfáticamente, él inaugura la primera revista de historia en Zacatecas, dedicada a eso que fue el anuario. El anuario es una revista anual. Y convoca ese interés, nada más serían dos números también, porque hacer una revista o un anuario, aunque sea anuario, es muy difícil todavía hoy, en esos tiempos más, él dependía en mucho de lo que buenamente pudiera la universidad patrocinarle, pero el contenido de los anuarios nos habla del nivel de relaciones académicas que mantenía el profe en esa época, era de varias universidades estadounidenses, de universidades mexicanas, cuyo tema central, directa o indirectamente, era Zacatecas o los municipios de Zacatecas. Yo creo que es lo que dedica parte de su esfuerzo. Eso es lo que ocurre en esa época, más o menos. Bien. Maestra Margarita, entonces, ¿cuáles son las preocupaciones históricas de investigación del maestro en estos años, en donde en los noventas tenemos también la fundación ya de la Escuela de Humanidades, en la universidad, en donde está la historia, entre estas, y tiene algunos cursos, o sea, tiene actividad docente, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, sí, participó en la fundación de la Escuela de Historia, y bueno, de toda lo que es ahora la unidad de... Lo que era Humanidades. De Humanidades, ajá. Y sí, tenía clases, y tenía clases también en la Escuela Técnica, de la que se jubiló también, y pues seguía preparando trabajos, pero no los terminaba. Por ejemplo, en su juventud fue periodista, y escribía en un periódico que se llamaba La Afición. Me encontré hace poco, curiosamente, la credencial del periódico, y dije, ¿por qué estaba haciendo algo de deportes? Porque tenía montones de hojas de borradores de béisbol, fútbol, box. Se hizo muy amigo de este señor Salvador Vázquez de la Torre, que escribió también una cosa de deportes, y juntos hablaban de box y de béis, y pues sí me di cuenta que quizá fue eso, tenía como una deuda todavía de... o un interés atrasado por seguir escribiendo sobre deportes. Y dejó todo a medias también, están los borradores, hay borradores sobre biografías, sobre comunicaciones, que no están terminados, pero son trabajos de verdad grandísimos, porque son hojas y hojas, cuadernos, llenos de datos que no sé qué vamos a hacer. En los noventas, también en el noventa y uno específicamente, empieza a sistematizarse el archivo histórico del Estado Zacatecas, después de que estuvo como abandonado mucho tiempo en cajas, empieza un trabajo de sistematización. Y ahora tenemos, a diferencia de los procesos de investigación del maestro, que tenía que echar mano de fuentes externas y fondos privados, ahora tenemos muchas ventajas en términos de fuentes, tenemos unos archivos mucho más ordenados, procesos de comunicación entre investigadores muy densos, muy amplios. Entonces tenemos una serie de ventajas que no existían en los ochentas y setentas. Y ahora la producción histórica, también con muchos nuevos enfoques, que hace una especie de explosión después del 2000, de la producción historiográfica en Zacatecas. ¿Cómo caracterizas, maestro, esta producción ya historiográfica, con todos estos nuevos instrumentos que en su tiempo el maestro no tuvo, y ahora sí tenemos nosotros? Me he encontrado en ocasiones con juicios hechos en la mesa académica de los seminarios, juicios bastante severos con nuestros historiadores antiguos. Por ejemplo, de gente que le encanta criticar los errores de Elías Amador o de Vidalito. Pero yo soy muy cuidadoso de no dejar pasar estas críticas tan frívolas. Porque entre Vidalito y nosotros, incluso entre el profesor Cuauhtémoc y esta generación de historiadores, hay una gran diferencia que se llama informática. Y la computadora, como hay una frase que alguna vez leí, la computadora es al cerebro lo que el martillo a la mano. Entonces podemos sistematizar cantidades de información en un año, probablemente lo que Amador revisó en gran parte de su vida. Hoy podemos viajar con relativa facilidad y con la lana necesaria. En un día estamos en Madrid o en Sevilla, en el Archivo General de Indias, o en el Archivo Nacional de Buenos Aires o en el de Bolivia. En un rato estamos en el Archivo General de la Nación. Y además, como tú dices, estos archivos también han sido organizados con base en tecnologías novedosas. Entonces, eso, para empezar, es un rompimiento importante y hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar la obra que nos precede y verla con algún respeto. Claro. Y hoy se está haciendo, vamos a ver, si la mayor parte de los profesores, por lo menos los que estamos en el posgrado de Historia, no somos historiadores en estricto sentido, nos dedicamos a hacer eso. Y en Historia, como en cualquier disciplina o profesión, no hay más leña que la que arde, ¿verdad? Y esto nos lleva a otra característica. Me pongo a pensar en la maestría doctorada en Historia actual, como el principal núcleo formador de investigadores en Historia. No nada más de historiadores, ellos ya vienen formados a veces, sino de investigadores profesionales. Quienes estamos encargados de hacer eso, y eso es una gran virtud en este posgrado, provenimos en nuestros posgrados de diferentes universidades del mundo. Y eso nos hace que muchas tradiciones historiográficas confluyan ahí en el cerro donde está el campus. ¿De dónde quieres? De universidades españolas, varias. Universidades alemanas, también. Universidades de México, varias también. Es decir, cada quien tiene una visión de cómo le fue en la feria de su posgrado, de las relaciones que hizo con aquellas redes de historiadores, y permite la circulación de un discurso metodológico más amplio. O sea, aparte de la informática, la formación diversa de la que procedimos, enriquece este posgrado. Y creo yo, porque esto está por verse, una generación de historiadores no se hace en un programa de tres años o cuatro. Los equipos de investigación, las temáticas, las tradiciones de investigación se construyen a través de décadas. El mismo origen de la maestría y doctorado en Historia se da no cuando regresamos del posgrado, sino después de que regresamos y se construyen tradiciones e investigación. Grupos, equipos que trabajamos un mismo tema, con enfoques similares. Y creo yo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, esperemos los resultados, se están viendo ya, de egresados de este posgrado, que están haciendo historia de acuerdo a los cánones, más o menos aceptados a nivel internacional. Dicen que saben el trabajo de archivo, saben cómo hacerlo, aprenden ahí mismo las herramientas técnicas, disciplinas técnicas para el manejo de documentos, para su lectura, su clasificación, el trabajo colectivo en seminarios, que es algo que no se tenía en Zacatecas. Habrá que esperar, ¿no? Pero, ¿cuáles son las temáticas ahora? En muchos de nosotros, hablo de mi caso, pues. El profe fue una figura muy importante porque tuve contacto con él cuando yo estaba en secundaria. Me llevó mi padre a hacerle una pregunta bastante absurda, pues, pero para un piloncillo es una pregunta complicada. Y a partir de entonces comenzamos una buena relación. Efectivamente, pues prácticamente no tenía gente, estaba Martita, su secretaria y él, y no parecía molestarse porque alguien le preguntaba. Él tenía contacto con chavos de secundaria, diario, en lo que dice Margarita en la secundaria técnica, ¿no? Entonces, no veía difícil hablar con chavos, explicarles con manzanas algunas cuestiones históricas. Y yo digo que, desde ese punto de vista, más la consulta posterior de sus obras, que son indispensables, prácticamente no hay un profesor de nuestra posgrado que no haya conocido su obra, que no la haya utilizado, además, en algunos trabajos que desarrolle y que no lo tenga como un precedente importante en el desarrollo de la historiografía contemporánea en Zacatecas. Un referente obligado. Maestro Margarita, el fondo privado del maestro Cuauhtémoc Esparza, todo el mundo nos preguntamos qué va a pasar con él. Seguramente es un fondo con documentos muy importantes, debe ser un archivo muy importante que hay que rescatar. Entonces, quiero terminar con esta pregunta contigo. ¿Qué va a ocurrir con ese fondo privado y el destino del Centro de Investigaciones Históricas? ¿Qué es el fondo? Bueno, el fondo privado, de verdad, no sé. Hay que organizarlo un poco, quizá hay que saber qué hay exactamente ahí, porque no creo que nadie sepa exactamente qué dejó ahí. Hay mucho desorden en la mayoría de él, entonces no creo que podamos decidir todavía qué va a pasar hasta que no revisemos bien. Y el Departamento de Investigaciones Históricas pues está adscrito a la unidad de historia, no sé si con todo su acervo, es lo que tenemos que checar. El acervo se está inventariando y después entrará quizá una catalogación y pues no sé, las autoridades dirán, está a cargo del doctor Francisco Román, yo estoy haciendo el inventario y estoy encargada del acervo en este momento. Bueno, tengo como dos años más o menos en eso. Y pues está abierto a consulta, está abierto incluso a si se quiere consultar el inventario y no sé qué decidan finalmente, pues desde el rector hasta el director de la unidad. No sé, solo estoy en el inventario. Bueno, parece que el director general de archivos, que es el maestro Luis Román, decía que se incorporaría al archivo general de la universidad para tener todo en una misma área, pero no sé, no sé finalmente qué decidan. Hace tiempo que no hablo con ellos, pero bueno, y sobre todo de este tema, pero creo que es a ellos a quienes hay que preguntarles. Bien, muchas gracias. Descuento. Bueno, con esto concluimos nuestro programa, con la sabrosa charla de nuestros invitados, que siempre es algo muy sabroso de escuchar, sobre esta obra que ya es patrimonio académica y cultural de todos los zacatecanos, que es la obra de este historiador insigne, Coctemoc Esparza Sánchez. Gracias. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.